Vamos a grabar señores el cumpleaños de Marta Ya está grabando Y al fin en las gargantas ¿Cómo se llama? Con un incendio A la una, a la dos Y a las tres Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you No hemos almorzado creo Happy birthday to you Ya ha cambiado la letra Nada Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños feliz Te deseamos a ti ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué rápido! ¡Perfecto! ¡Oh! 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 ¡Ya está! ¡Ahora sí! ¡Vamos a comer la torta! ¡Excelente! 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 ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Ahí está ya! Todo el mundo va a poder soplar la vela ahora ¡Tiene mi saludos! ¡Cuidado! ¡Inviada! ¡Cuidado! 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 ¡No! ¡No me han salido! ¡Ya! No, no! ¡Yo tengo uno especial para todo el tejido!